Laura de León y sus últimas tres fotos bikini, dejaron suspirando a miles de personas. Laura de León es la actriz que interpreta a Matilda Lina Leandro Díaz, la telenovela colombiana que se ha convertido en todo un fenómeno. El elenco de la producción recibe aplausos y elogios en las redes sociales por su trabajo. Además de su talento artístico, Laura de León cautiva a sus seguidores en Instagram con su hermosa apariencia y figura escultural, que ha exhibido en sus días libres. Laura de León eligió pasar sus últimos días del 2022 y los primeros del 2023 en Cartagena, Colombia. En su tierra, la artista ha bailado champeta y ha destacado sus curvas con pequeños trajes. Laura de León sigue conquistando a sus seguidores y ha dicho que el mes de diciembre todavía no ha acabado. Laura publicó un post, en la que podemos ver un carrusel de fotos de su hermoso rostro. Además, compartió fotos de su estadía en la playa con sus mejores amigos. Laura de León ha compartido sus primeros días del año 2023 con algunas personalidades como Diana Hoyos, Carol Márquez, Marilyn Patiño y su esposo, Salomón Bustamante. La actriz se destacó con un atuendo rojo, que incluía una falda larga con un gran escote y un crop top. Llevaba una mochila blanca, unos tenis blancos y el pelo recogido con un peinado llamativo. Entre los más de 18.000 comentarios, se encontraba Silvestre Dangont, Lina Tejero y miles de fans. Algunos le enviaron varios halagos, como está muy guapa, esta mujer está muy linda. Te quiero mucho, es demasiado linda. La guajira fue el destino para la próxima publicación de Laura de León. En esta publicación, la actriz publicó dos fotos que dejaron a los seguidores sin palabras.